¡Uy, demonios! ¡Ya tienen al viejo ahí atrapado, los titanes! ¡Ya no creo que lo suelten! ¡Uy, sería una tontería! Si lo dejaran ir por error o algo así, si lo soltaran. Pero ya deberían de estar, de dejar de estar jugando con él y solo destruirlo. Porque sí se está pasando y... ¿y cómo se llama? Y se les puede escapar. ¡Uy, y luego mira ese... ese inador todo ensangrentado! ¡Tú asqueroso! ¡Uy, memen! Esto... esto sí está... sí está muy raro. ¡Mira nada más! Aquí están... aquí están un titán televisión. ¡Uy, él trae el canal de las caricaturas! ¡Uy, memen! A ver... y luego aquí está... ¡Oh, el titán bocina fue destruido! A este sí lo lograron destruir. ¡No! ¡El titán bocina no debió de ser destruido! ¡Digo, el hombre bocina! ¡Uy, memen! ¡Y acá hay más! Aquí está todo el campo de destrucción y el inodoro está todo destruido, todo mugroso. ¡Uy, quién es ese señor! ¡Uy, tal vez! ¡Tal vez él era un hombre humano normal antes de ser un esquiviri! ¿Cuál será el líder de la asociación de los hombres cámara? ¿Quién sabe, ahí? ¿Quién sabe? Pero sí está muy extraño todo esto que está sucediendo, mira. ¡Uy, memen! ¿Y luego qué está pasando aquí? ¡Uy, memen! ¡Mira nada más! ¡Uy! ¡Uy, esa cámara ya se salió de línea! ¡Uy, este centro de destrucción ya está muy fuerte! ¡Esto cada vez está más raro! ¡Uy, sí! ¡Pero quién era el hombre del final! ¿Quién será este tipo? ¿Quién será este sujeto? ¡Uy, no sé! Pero yo siento que tal vez él es el creador de los hombres electrodomésticos. ¡No tengo la menor idea! ¡Uy, quién sabe! Pero sí está muy extraño todo. Sí se están poniendo unas batallas muy intensas. ¡No! ¡El hombre bocina se está muriendo! ¡Pobrecito! ¡No!